Así se debe viajar para conocer Chiapas en tiempo de la delincuencia organizada, recomendó Sismondi Esparza Flores, presidente de la Asociación de Empresas de Turismo, de reuniones. Haciéndolo de día, de preferencia con agencias o transportadoras legalmente establecidas, sí. Esparza Flores aseguró que el gremio turístico confía en que la Semana Santa arrojará cifras positivas, pero no quitó el dedo del renglón para garantizar un viaje con feliz retorno. Sin embargo, sí es necesario comentar que hay que extremar precauciones, no hay que circular de noche. Sí hay que comentar que hay puntos críticos en todo el estado, no solo en las zonas turísticas. Hemos tenido ya incidentes, por ejemplo, en la carretera que va de Tuxtla hacia el puente Chiapas. Nos han reportado algunos incidentes, incluso de día. Desde diciembre, los prestadores de servicios han reportado cancelaciones por el contexto de seguridad en Chiapas. Pero todavía, nada de qué preocuparse, explicó. El pronóstico es bueno, a pesar de los incidentes de seguridad que hemos tenido. Se prevé una buena afluencia. Hay que recordar que la Semana Santa, junto con el Año Nuevo, son las dos fechas más fuertes, las dos semanas, que hay que ser muy claros, es prácticamente la semana donde cae el Jueves Santo, el Viernes Santo, las más fuertes. Entonces, la recomendación es no viajar de noche, no viajar en tramos solitarios, de preferencia hacerlo a la par del movimiento de los demás turistas. Normalmente los tours salen en la mañana. Si alguien renta un vehículo, si alguien toma un tour, pues procurar hacerlo de manera confiable, con empresas autorizadas, para que haya más posibilidades de que todo salga bien. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.